Compañeros, luego de esta marcha del fin de semana, la Alianza Evangélica expondrá sus razones del por qué se opone a estas lecciones de educación sexual. ¿Qué opina también la Iglesia Católica al respecto? Veamos la siguiente información. A mis hijos los educo yo. Esta fue la frase que motivó a los cristianos para concentrarse en San José el sábado anterior y marchar a favor de la familia, la libertad religiosa, la vida y el matrimonio. Así como expresar su molestia con los programas de educación para la sexualidad y afectividad que el Ministerio de Educación Pública impartirá en los colegios. En la Alianza Evangélica aseguran que las acciones no terminan ahí, pues en los próximos días acudirán al directorio legislativo para hacer una propuesta formal donde pedirán que se respeten sus derechos. Todo lo que tiene que ver con la afectividad y la sexualidad, el desarrollo y la madurez que se debe de tener en la edad correcta y apropiada, nosotros estamos definitivamente muy preocupados y molestos porque además de que no se nos consulta y no se nos participa, también se nos está quitando la autoridad que como padres de familia el derecho que tenemos nosotros de educar a nuestros propios hijos desde nuestros principios y desde nuestros valores. Ante las consultas de RTN Noticias en la Iglesia Católica mostraron respeto por la marcha, pero no expresaron su posición oficial sobre la educación para la sexualidad y afectividad. Bueno, en eso ha sido una cuestión, una manifestación de los hermanos que precisamente quieren hacer valer su posición que es, bueno, defensa de la vida ante todo, pero en eso yo pienso que pudiéramos pedir alguna posición oficial al respecto. ¿Un poco va a ir enfocado en esto, el sermón de la Iglesia para el 2 de agosto? Bueno, ahí no sabría decirle, eso tendríamos que esperar precisamente al momento de la celebración del propio 2 de agosto. El Ministerio de Educación Pública impartirá los programas de educación sexual a partir de décimo año en el próximo curso lectivo. Con esta información vuelvo con ustedes hasta el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie Corrales. De no entrar en proceso de análisis la huelga del poder judicial.